La anterior gestión del gobierno regional elaboró un proyecto de una planta de tratamiento de aguas residuales en Retes. Claro que este proyecto no se terminó, ahora esta planta colapsó desde hace unos días. Sí, primeramente que totalmente colapsado, y este no tiene, se puede decir que no es una planta de tratamiento, simplemente parece que son unos hilos donde todo eso se ha colapsado, están llenos de, ya totalmente rebalsándose el agua, y esto va en contra de la salud, salud medio ambiente, tenemos muchas áreas verdes por esta zona, muchas chacras, y la contaminación es tremenda. Justamente lo que es salud, se está haciendo una campaña contra el dengue, y esto es sumamente contaminante, y puede ser productorio de los mosquitos. ¿Pero cuántas pozas hay que están ya colapsadas? Bueno, lo que hemos visto, hemos visto acá dos, tres pozas que están colapsadas. Entonces, yo creo que se necesita tomar urgentemente que las entidades correspondientes, en este caso, la región tome ya de una vez las acciones correspondientes para que esta situación mejore, no podemos estar así. Yo creo que esto debe inmediatamente tomar acción en la región. Estas aguas servidas que se veían circular desde un buzón, se dirigían a los canales de regadío de chacras existentes en la zona, así como a los pocos metros de algunas viviendas. Justamente estamos viendo, estamos pidiendo la revisión del expediente, ¿no? Cómo quedó el expediente y qué es lo que fue el proyecto que tuvieron acá, ¿no? Porque esto no está culminado, ¿no? Y usted ve que son pozos pequeños que no tienen la capacidad suficiente para poder... ¿No cumplían con el perfil, tal vez? Es muy posible, ¿no? Justamente, les vuelvo a repetir, queremos todos los expedientes para poder evaluar, ¿no? Y ver quiénes son los responsables de esta situación, ¿no? Preocupados por el hecho, los regidores convocarán a una sesión extraordinaria de consejo para tratar este delicado tema. Justamente hemos estado en coordinación con el jefe zonal, creo que en la tarde va a tomar las medidas correspondientes y nosotros, como consejo, ver en coordinación con el alcalde para tomar las sesiones correspondientes, de repente pedir una sesión extraordinaria para ver, evaluar esta situación, porque no podemos estar así. ¿Va a resaltar que este es el de la anterior gestión del gobierno regional? Por supuesto, este lo hizo el gobierno de Chuy, Nelson Chuy, cuando estaba de jefe zonal el señor Chukilín. Ellos son los que conocen a fondo este tema y son parte también de la situación de este proyecto que han tenido. ¿Y esto va a llevar una próxima sesión de consejo? Por supuesto, vamos a tocarla en sesión de consejo, una cosa muy delicada dentro de la salud de la población gualaldina.